Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recuerda dejarle like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia bueno de la convocatoria del Real Madrid por ese partido contra el Alaves en casa, que hay que ganar como sea, estos partidos sí os hay que ganarlos, luego toca el Metropolitano, cosa que es jodida ya de por sí, así que este partido hay que ganarlo como sea, contra un Alaves que ha empezado bien la temporada, también hay que decirlo, bueno, la convocados son todos los esperados, menos uno que es Carvajal, parece ser que no está del todo bien después del golpe y según Ancelotti sí que va a llegar a jugar contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, así que va a poder cansar este partido y los demás sí que llegan, por ejemplo, Belingan que estaba con el hombro ahí de forma dudosa, así que va a entrar, así que veremos si juega mucho o poco, tampoco hay que forzar muchos jugadores, tampoco hay que rotar mucho porque es un partido que hay que ganar, pero tampoco hay que liarla demasiado porque si hay jugadores que están un poquito justos físicamente, no hay que arriesgar, sobre todo cuando en unos días jugamos contra el Atlético de Madrid en su campo, yo perfectamente, o me gustaría a mí, bajo mi opinión, que juegue Hendrik de titular y de mapeo de rotación en el banquillo, cosa que ya hicieron Vinicius en el último partido de Rodrigo AC2, me parece, que vayan rotando un poquito, ahora toca en mapeo y que la delantera sea Vinicius, Rodrigo y Hendrik, los tres bolsereños, a mí me gustaría, pero veremos que decide hacer Ancelotti. Ancelotti.